Más o menos, justo estamos en el medio de una ráfaga bastante fuerte que la verdad hacen llorar los ojos hasta ahora en la capital y en esta zona estamos frente a la intendencia. Bajó mucho la sensación térmica, les reitero. Hay algunas nubes en el cielo, pero no tan compactas como pensamos que podrían haber llegado a estar. Así que, bueno, por lo menos dentro de lo previsible está bastante mejor de lo esperado para esta mañana tan compleja. Pero les cuento que nos encontramos en la intendencia de Montevideo porque está a punto de largarse la Vuelta Ciclista. Sépalo, va a llegar el último ciclista, así que va a empezar el año. Estamos con César Machado, que es el comisario general de la Vuelta Ciclista, para que nos cuente los detalles y qué es lo que está pasando hasta ahora. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, buenos días. Hoy da comienzo la 79 edición de la Vuelta Ciclista de Uruguay, donde vamos a unir este Montevideo con Canelones, sobre un recorrido de 137 kilómetros. La hoja ruta tuvimos que modificarla porque hasta anoche, hasta la hora 2 de la mañana, estaba la alerta. Entonces tuvimos que modificar y ahora vamos a hacer un recorrido por la ruta número 1, la ruta número 3, el bypass antes de San José. Tomamos la 11. Santa Lucía lo hacemos por afuera porque está crecido también Santa Lucía. Y así seguimos para terminar en Canelones. Y bueno, tenemos listas 146 corredores a partir del día de hoy, durante dos etapas que son. ¿Salen ahora en tren controlado? ¿Cuál es el recorrido en Montevideo? Salimos acá por Ejido y largamos oficialmente en Capurro, en el mejor número 2, ahí en el alado oficial, a las 9 y 10 ahí. Con respecto a todo lo que va a ser el tránsito en esta zona, ¿hasta qué hora va a estar cortada esta senda de 18 de julio? Bueno, de acuerdo a lo que estaba planificado, 9 menos 10 tenemos que salir de acá. Y salimos con, en este caso, con 8 motos de policía caminera, 4 móviles de policía caminera, un ônibus del ejército, un camión del ejército, 4 motos de intendencia Canelones, y después llevamos 8 motos más para trabajar. Machado, con qué emoción se vive, ¿no? Además, antes de un número redondo, que hace que sea uno de los eventos más históricos y emblemáticos de nuestro país. Sí, ayer estábamos preocupados porque nunca se había dado que empezáramos a estar mal con el diciembre. El tiempo, y ya digo, tuvimos hasta una y media, dos menos cuartos, más o menos, solucionando los temas. Y, bueno, por suerte se pudo solucionar y, bueno, esperemos que sea un buen evento hoy. Que así sea. Muchísimas gracias. Muy bien. Que llegue a buen destino y con el último nosotros empezaremos el año. Me encanta porque no sé si llegaron a apreciar que ya hay algunos ciclistas recorriendo en la vuelta para hacer esta alargada tan especial, simbólica desde aquí, que en Capurro va a dar su inicio oficialmente en esta mañana, para ponerle la buena noticia que tanta falta le hacía este jueves. Volvemos con ustedes a Estudios. ¡Gracias! ¡Gracias!